Señor de Dios, que Dios reciba la gloria hermano, reciba la gloria del Señor y alabándose al Señor. Dios le siga bendiciendo en esta preciosa noche, verdad, gracias Señor, nos estamos gozando de que entramos alabándose al Señor. Mira hermano, a veces la iglesia puede estar repleta, llena, llena y no se oye una alabanza. ¿Verdad que sí? Sin embargo aquí, aleluya, gloria a Dios, hay una alabanza terrible, gloria a Dios, una oración a Dios tremenda, alabándose al Señor. Parece que todos los pocos de campos están llenos, alabándose al Señor, aleluya, porque aquí se debe sentir la presencia del Señor, alabándose al Señor. Hay libertad de espíritu, que lindo cuando el Espíritu Santo tiene libertad para moverse. Alabándose al Señor, porque hay una iglesia que el Espíritu Santo está en la puerta porque no puede entrar, porque no da la libertad. Gloria a Dios al Señor y yo sé que esta iglesia le da libertad al Espíritu Santo, al igual que la iglesia de nosotros allá por acentuar, como alabándose al Señor. Señor le siga bendiciendo, verdad, alabándose al Señor, igual que el día de ayer, al hermano, verdad, Cepeda y hermana Domelia, le felicitamos. Alabándose al Señor, alabándose al Señor, aleluya, grandemente y a la iglesia también. Alabándose al Señor, Dios bendiga a la niña que también cantó la alabanza. Gloria sea al Señor, que el Señor le siga bendiciendo de una manera muy especial. Alabándose al Señor. En la parte del himno que ella cantaba, verdad, yo decía una parte de fuerzas. Alabándose al Señor, yo decía, bueno, pues el Señor quiere que, verdad, sigamos alabándose al Señor, porque yo, como palabra del Señor, voy a cantar el himno, nuevas fuerzas. Muchas veces necesitamos la fuerza del Señor, hermano. Tienen pruebas y dificultades en nuestra vida y necesitamos la fortaleza del Señor. Amén. Alabándose al Señor. Acuérdense que tenemos un enemigo que no duerme. No descansa buscando, desquitando la paz, la felicidad que el Señor nos ha dado. Alabándose al Señor y por eso necesitamos nueva fuerza. Alabándose al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alab towel sea el Señor. Ya se encontrará Que ya no hubieras fuerza Que las pruebas Siente que vas a desmayar La cruz con el poder Continúa, Señor En la luz Es el más que un vencedor Nuevas fuerzas, Señor Yo te pido Nuevas fuerzas Para ti Poder seguirte También Poder seguirte Y ser más que un vencedor Nuevas fuerzas, Señor Yo te pido Nuevas fuerzas Para ti Poder seguirte También Poder seguirte Y ser más que un vencedor Nuevas fuerzas, Señor Para ti Seguridad ¡Guarga! 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 Nuevas fuerzas le das para seguir Nuevas fuerzas de Dios De esta vida no más tú estás Por así poder seguirte y también poder sentirte Y ser más convencidor Nuevas fuerzas, Señor, aleluya Nuevas fuerzas, aleluya Por así seguirte y también poder seguir Alabado Señor, aleluya Señor de Cristo, mi alma te adora, Señor Poderoso tú eres mi Jesús Alabado sea tu nombre, Jehová Que hay momentos difíciles, hermano, aleluya Amén tras vida, gloria, Señor, aleluya Alabado sea tu nombre, Jehová Alabado sea tu nombre, Jehová Y así poder seguirte y también poder sentirte y ser más convencidor Amado sea tu nombre, Jehová Y así poder seguirte y también poder sentirte y ser más convencidor Y así poder seguirte y ser más convencidor Que ya no tienes fuerza, que las pruebas sienten que vas a desmayar. Te pregunto, ¿cómo podré continuar el Señor? En la luz se hace más que un vencedor. ¡Vamos, vamos! Nuevas fuerzas, Señor, yo te pido todas fuerzas, para ti, para seguirme también. Por eso, en el cielo, en la luz se hace más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Señor, yo te pido todas fuerzas, para ti, para seguirme también. Por eso, en el cielo, en la luz se hace más que un vencedor. ¡Vamos, vamos! Nuevas fuerzas, Señor, yo te pido todas fuerzas, para seguirme también. Por eso, en el cielo, en la luz se hace más que un vencedor. Nuevas fuerzas, Señor, yo te pido todas fuerzas. 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 Los manseños se pasigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y se dan, pero tú dices que lo que esperan es Dios, Señor, nueva fuerza dan para servir. A la mano es tu nombre, nueva fuerza, Señor, yo te pido con tu fuerza, pero así poder sentir también poder servir tu Señor, yo y el Señor. La mano es tu fuerza, Señor, yo y el Señor. Pero tú dices que lo que esperan es Dios, Señor, yo y el Señor. Pero tú dices que lo que esperan es Dios, Señor, yo y el Señor. ¡Gloria, aleluya! Para así poder servirte, hermano Señor, yo y el Señor. ¡Gloria, aleluya!